¡Muy buenas chichicas de Youtube! ¿Cómo están? Espero que bien, bueno, aquí estamos en un nuevo video para el canal Esta vez de Pokémon Platino Ultra Random Lock Bueno chicos, lo continuamos donde dejamos En el capítulo anterior Y bueno Antes de continuar Recordar suscribirse Con mi campanita para que Youtube Siempre les esté notificando Todo Y también recordar darle like Y que abajo en la descripción Tendrán Todo lo necesario Para mis redes sociales Y me puedan seguir también en Discord Y en Twitch donde hacemos Directy Talks Pero bueno, vamos a continuar Conseguimos la llave anteriormente ¿Esto qué es? Y algo que me fijé Que si no me equivoco Habíamos Pude Revisar Es que si en el árbol Aquí Ponemos Miel Y adelantamos La hora Podemos Atrapar Un Pokémon Y eso es lo que quiero ver Es que ruta Es esta No sé por qué me estoy regresando Y no simplemente No estoy viendo el mapa Eh Cuenta como que estoy en Pueblo Aromaflor Creo que Ya Vamos a adelantar Vamos a adelantar la hora Creo que funciona ¿No? Les voy a ser sincero No sé cómo cambiar la hora en esto A ver Ah, aquí Supongo No Miren, les voy a ser sincero No sé cómo se cambia la hora en esto Eh Hola Eh Voy a escribirlo acá Solo por casualidad Cambiar Aquí Vamos a hacer esto rápidamente Esto de ajustar la hora No lo sé Aquí está Cambiar Vamos a adelantarlo Un día Cambiar Perfecto Y esto ya debería de traer Pokémon ¿No? ¿Quieres cubrir la corteza con miel? Sí Eh Hola ¿Así no funciona? A ver ¿Puedo cambiarla desde acá ahora? Para no tener que estar No ¿Sabes qué voy a hacer? Voy a retrocederla Debo probar todo Sí Sí, ya la cubrí Ya, ya, ya ¿Y ahora qué? Eh ¿La adelanto a la hora? Voy a adelantarla Dos horas Debería cambiar, ¿no? Sí, cambio No 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 sé cómo funciona esto Debo de investigar bien Se supone que ya está cubierta de miel Pero Bueno Bueno Voy a averiguarlo Voy a dejarla ahora tal como está Para no Para no confundirme Obviamente La volvemos a cambiar Perfecto Las flores que crecen en este campo son especiales Sus colores son los más vivos Que los de las flores de otras partes De si no ves Por eso se los debemos a los Todo eso se lo debemos a los Pokémon Si pones miel en un árbol Vuelve más tarde A ver si se mueve Podría ser un Pokémon raro ¿Cómo me encantan estas cosas? Sí Eso es lo que había hecho Le puse miel Pero no pasó nada Amigo La corteza con miel ¿Pero qué? Debo esperar A ver si se mueve algo ¿Cómo funciona esto? Bueno Pero vamos a continuar Y luego voy a leer Cuánto es lo que tengo que hacer Que avance Para ¿Cómo se llama esto? Ah Para que aparezca Pokémon Además ya me estoy hartando de la musiquita Gracias A ver si hablo con la niña ¿Me dará algo? Por fin Quiero ver a mi papá Está en el Valle Eólico Bueno aquí ya atrapamos Pokémon Si no me equivoco Si no me equivoco Acá atrapamos a Yogi Ah por si acá Yogi 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 Si Eh Aprendió Esfera Ural No está nada mal Lo malo es que es mayormente Atacante físico Pero bueno Vamos rápidamente Y entremos Y derrotemos todo esto Listo Estamos aquí para divertirnos Para mí esto es un trabajo Ok Abomas No Eh Girofuego Psíquico Ok Ok no me hace nada Girofuego Girofuego Veamos cuánto le hago Perfecto Bien 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 Subimos De nivel Subimos de nivel ¿Aprende algo? Que aprenda algo Que aprenda algo No No Bueno vamos a seguir Rápidamente Ya que No nos quitó mucho Ostras Soy uno de los tres Comandantes del equipo Galaxia Ay Espera Que me he liado En realidad somos Cuatro comandantes Me llamo Venus Estamos intentando Crear un nuevo mundo Que sea mejor Que este Pero la gente No acaba de entender Lo que estamos haciendo Tú tampoco lo entiendes ¿Verdad? Es muy triste Bien Luchemos para decidir Que se hace De ahora en adelante Si ganas No yo te vas Si ganas Tú Se irá Al equipo Galaxia Ok 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 Vamos a ver Dos Pokémon Y tiene un Pichu Al nivel 15 Ok Un Pichu Eh Girofuego Puño Trueno No me hace mucho Perfecto Y No muere Ah pero está atrapado Un torrellino Perfecto ¿Crees que estás Haciendo Pokémon? Eh Voy a hacer Púas tóxicas Falla Vamos ahí Púas tóxicas Perfecto Y vamos a hacer Relajo Voy a poner Otras púas Persecución No merece Mucho Perfecto Ahí ya tenemos Las dos Muy bien Y vamos a hacer Un relajo Porque me ataca Y yo con el relajo Recupero Esa vida Bien Perfecto Solo un PS De diferencia Pero bueno Eh Trueno Simplemente Me hace puño Trueno No me diría Quitar mucho No ser que sea Crítico Y lo cual No es Pero si me paraliza Pero Si me paraliza Trueno Dije Perfecto Quadfish Ok Vamos a sacar A Axel Vamos con Axel De una Ok Se envenena Bien Gravemente Envenenado Y voy a hacer Excavar Tajo cruzado Lo falla Lo falla Bien Bien Falló El tajo cruzado Eh Va a perder PS Este turno Y el siguiente Porque es más rápido Pantalla de luz Excavar No es muy eficaz Ok Pero Lo interesante De esto Era que vaya Perdiendo Por PS Es por Ah Por el veneno Voy a hacer agarrón Tajo cruzado Falla el ataque Vamos Tiene absorbe eléctrico O sea O para rayos No sé Eh Amago Falló Hizo salpicadura Hizo salpicadura Hizo salpicadura Bien Ah Tiene vaya Bueno Pero en el siguiente turno Va a perder Salpicadura Vamos Fácil y sencillo Y para toda la familia Vamos a ir rápidamente Te debería perder Toda la vida Por el veneno Ah no Ah no Ah y fallo yo Tajo cruzado Y falla No me hizo Nada Y por el veneno Muere Perfecto Cuanta experiencia Notarán 363 Muy bien Oh Eso no me lo esperaba Tampoco importa He disfrutado De nuestro combate Vaya 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 Así que has perdido Contra una criatura Bueno No importa Hemos reunido Mucha electricidad Con la energía Que hemos obtenido Haremos algo Bastante espectacular Lo digo yo Que soy Plutón El genio Que hasta el jefe Sabe reconocer Pero Deberíamos macharnos ya Cierra el pico El jefe Es la única persona Del mundo De quien acepto órdenes Te quiero bien calladito No eres más que un novato No te de Tanta importancia Supongo que es hora Que me despida Y que me vaya Por el momento Ok ¿Me va a dar algo? El equipo Con la gas Le estaba diciendo Que tenía que reunir Pokémon Y energía A cualquier precio Voy a bajar esto Un poco Ahí sí Su idea era crear Un universo nuevo Nada de lo que decían Tenía ningún sentido Para mí En cualquier caso No sé cómo agradecerte Que me hayas salvado Por fin podré ver A mi hijita Papá 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 Hueles mal Tienes que lavarte Perdón Nina Me hacen trabajar Sin parar Gracias Gracias Has echado A la gente mala Seguro que ahora Vuelve El Pokémon Globo ¿Pokémon Globo? Verás El Pokémon Globo Es un Pokémon Que suele aparecer Por aquí Aparece junto A los molinos De un día fijo De la semana Aunque no sé cuál ¿Tendrá alguna relación Su apariencia Con el uso Que se hace En el valle De energía eólica? Ok Mucho Pensé que me iban A dar algo O sea Al final Lo salvé ¿No? No sé Dame Vayas Dame algo O sea Por favor Soy tu salvador No No quiero hablar contigo Ah Sí Es cierto Eres tú Sí He oído que el equipo Galaxia Ha hecho acto De presencia En esta Central Energética Por supuesto He venido corriendo Y bien ¿Dónde están Esos bandidos? ¿Qué? ¿Lo has echado Del lugar? ¿Dices? Solo entrenas Pokémon Pero Muy bien hecho Voy a investigar Dentro Gracias por no Quedarte hablando Mucho rato Ah Espérate Magnífico Sí 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 Lo que habías Dicho Es cierto Espléndido Pese a tu corta edad Muchos quisieran Entrenar Como tú Muy bien hecho Voy a dar Casa a esos Maleantes Me han Soplado Que la Gauridad del equipo Galaxia Sea en Ciudad Betusta Debo partir Hacia allí Betusta Debemos ir A Betusta Ok ¿Quieres ir A Betusta? Vayamos A Betusta Ah Recordemos Que aquí No hemos Atrapado Pokémon Un Tagonlamien Un árbol Que huela Bien El olor Podría Traer A muchos Pokémon Ok O pescamos O aquí Rayos No quería No quería luchar Debía haber ido A curar Eso es algo Debía haber ido A curar Chappet Ok Chappet Contra Chappet ¿Qué tipo eras? Siempre se me olvida Fuego psíquico Eh ¿A quién saco? A ver Es fuego Psíquico ¿Qué hacía Mago? Ahora que lo pienso Permite golpear En enemigos Que Usan protección Y detección Vamos con Axel Púas Tóxicas Ostras Eh Amago ¿Por qué falló Otras púas? ¿Cuánto tiene de precisión Amago? 90 ¿Para que falle Tanto? ¿La agarrar Rápido? ¿Por qué Me pasa esto? Agarrón Crítico No No me digas Que Axel Va a morir ¿Y si hago Doble filo? A ver Quiero ver algo Perdón Quiero ver los datos Eh Mayoritariamente Atacante Especial Es mayormente Atacante especial Y tiene puros físicos 100 Estruja al rival Con gran fuerza Cuantos más PES se queden Ah ya Voy a tener que hacer Doble filo Pero no quiero Que muera Axel No lo puedo cambiar ¿Cierto? Ah ¿Por qué? ¿Lo otro sería usar Excavar? Fuego psíquico Es que Excavar No le va a hacer Mucho doble filo Por favor Mátalo No le hice nada Uso relajo 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 Eh Todavía no puedo Cambiarlo ¿Cierto? No 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 Algo para curar No quiero usar La raíz No Voy a tener que usar La raíz Energía En serio Es que no entiendo Por qué Amago No ataca Vamos Giro fuego Ok Eh Voy a hacer un agarrón Y un excavar Relajo Ok Eh Corre estrella Espérate un segundo Eres tonto Eres tonto ¡Es acero! ¡Es acero! ¡Es acero! ¡Es acero! No Si tienen todo Contra mi equipo Relajo ¿Conmigo veneno? Es muy eficaz Relajo No No Con el relajo Me embarró todo Esto es broma Yochi ¿Tienes algún Movimiento Que me sirva? Es fenomenal Ah Y me envenené Claro Relajo ¿Por qué sigue Haciendo siempre Lo mismo? ¡Al fin! Ah Perdimos al Herodact ¿En serio? Corre Por favor ¿Por qué no curé? A mí no más Me pasan Estas cosas A mí no más Me pasan No No puede ser Perdimos al Herodact Estil No Lo que menos Quería Era perder A alguien ¿Cómo se me olvida Que es tipo acero? Bueno Uno menos Llevamos Llevamos Tres muertos Y todavía No estamos Ni por llegar A la segunda Medalla Simplemente Me apresuré Por su ataque Y no me fijé En el tipo Pero bueno Bueno chicos Espero que les haya gustado Voy a revisar Todo para ver Cómo se hace Lo del árbol Y bueno Darle like Suscribirse Para más Dale a la campanita Para YouTube Siempre notifique Nos vemos Hasta la otra Hasta la otra Bye bye Chau